El rector Nicolaita participa en la reunión de anuyes ante legisladores federales. El doctor Arturo Chacón Torres nos habla del deterioro y las graves consecuencias del lago de Cuitzeo. Vamos a conocer a nuestra deportista Nicolaita. Con el gusto, entusiasmo y agradecimiento de siempre le estamos saludando a nombre de todo este gran equipo de TV Nicolaita. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, bienvenidos. Ya iniciamos. Las universidades públicas requieren un plan nacional equitativo que beneficie a todos los mexicanos. Así lo externó Raúl Cárdenas Navarro, nuestro rector. Esto fue ante la reunión que tuvo con anuyes y los legisladores federales. Todo ello para exponer la situación y la grave crisis financiera por la que estamos pasando los Nicolaitas. En función a los compromisos firmados también del año pasado para solventar las necesidades de la Universidad Michoacana. Y espera contar con los apoyos para reconocer el bachillerato universitario. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Por otra parte, el Coloquio Internacional Multidisciplinario que organiza la Unidad de Estudios Profesionales del Balsas tiene abierta la convocatoria para participar. Estos son los detalles. Como cada diciembre, la Unidad Profesional del Balsas realiza el Coloquio Internacional Multidisciplinario donde participa la Coordinación de la Investigación Científica, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, además de Contaduría y Ciencias Administrativas. Este año se llevará a cabo la edición número 14, donde se prevé la participación de investigadores de varios países latinoamericanos y nacionales, así como la presencia de más de 100 participantes. La Coordinadora de la Unidad, Patricia Abram Peñalosa, en rueda de prensa, dio a conocer la apertura de la convocatoria y la presentación de algunas publicaciones de investigadores nicolaitas durante este coloquio. Desde el 2 al 5 de diciembre se va a ver engalanada con la presencia de diferentes y varios investigadores y docentes de la Universidad, del Estado de Michoacán, de Querétaro, de Guanajuato, del país y del extranjero. Este Coloquio Internacional, ya tradicional en la Ciudad de Huétamo, en el último mes del año, se ve reflejada por la presencia de importantes trabajos en docencia e investigación. Ojalá nos puedan acompañar, es un clima muy benévolo ya para esos días en la Ciudad de Huétamo y definitivamente entre presentaciones de libros y definitivamente el conocimiento que ahí se abierta es muy importante. Ojalá puedan acompañarnos, la invitación está abierta al público en general, investigadores, estudiantes, pesistas, todos los que puedan acompañarnos. El doctor Carlos Delgado Trejo, investigador del INIRENA, nos habla sobre el proyecto que tiene la Casa Hidalgo con las comunidades en las costas de Michoacán, esto para la conservación y protección de las tortugas marinas. Este tema dará lugar a la segunda reunión internacional sobre tortugas marinas del Pacífico Oriental y la quinta reunión nacional sobre biología, conservación de tortugas marinas aquí en México. Estamos organizando la segunda reunión internacional sobre tortugas marinas del Pacífico Oriental Tropical con el tema de la tortuga laúd. La tortuga laúd es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción en la cuenca del Pacífico y las playas michoacanas históricamente han representado sitios de anidación importante para esta especie. De hecho, el playón de Mexiquillo durante muchos años, durante la década de los ochentas, fue la playa de anidación más importante en la cuenca del Pacífico. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un gran declive, no solamente en las playas michoacanas, sino también en toda la cuenca del Pacífico, lo que ha respondido la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, posicionándola como una especie en peligro crítico. También estamos organizando de manera alterna la quinta reunión nacional sobre tortugas marinas en México. México tiene los mayores ensamblajes de tortugas, de especies y poblaciones de tortugas marinas en el mundo. Y entonces, pues los esfuerzos que se hacen en términos de conservación y de investigación son muy relevantes, no sólo para México, sino a nivel mundial. En Michoacán tenemos dos grandes poblaciones, una de tortuga negra y otra de tortuga golfina. En la playa de La Ixtapilla, que es entre la cuarta y la quinta población más grande del mundo. Y en Michoacán, con tortuga negra, tenemos la población más grande de tortuga negra en todo el mundo. La Facultad de Ingeniería Mecánica fue sede de la novena edición del Encuentro Regional de Energías Renovables y Cambio Climático. Aquí se impartieron cursos, talleres y conferencias magistrales. Con la participación de más de 350 estudiantes de instituciones educativas del Estado y la región, así como ponentes nacionales, se llevó a cabo la novena edición del Encuentro Regional de Energía Renovable y Cambio Climático, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica. Dos días de trabajo intenso a través de cursos cortos para fomentar la cultura del aprovechamiento de la energía renovable y la mitigación del calentamiento global, energías renovables, sistemas de seguimiento solar e interconectar sistemas de energía solar y eólica a las redes públicas. El aprovechamiento de recursos naturales deberá ser más analizado y estudiado por los jóvenes. A la fecha, también difundir los trabajos de investigación que realizan en las diferentes instituciones y voltear a ver lo que la propia naturaleza nos provee, que además es gratuita. Con estos eventos, la Universidad Michoacana y las instituciones participantes pretenden fomentar el estudio de nuevas tecnologías que buscan mitigar el cambio climático y logran un desarrollo sostenible. José María Morelos y Pavón Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actualmente en Morelia, Michoacán. Cursó estudios en esta ciudad y durante su juventud fue discípulo de don Miguel Hidalgo y Costilla en el colegio de San Nicolás, del cual Hidalgo era rector. A los 14 años, dejó la ciudad de Valladolid para trabajar en la hacienda de San Rafael Tahuajo, propiedad de Felipe Morelos, primo de su padre. Trabajó también como arriero. Dio clases de gramática y retórica durante dos años en Uruapan. Su rico bisabuelo, Pedro Pérez Pavón, dejó un capital para su hijo natural, José Antonio. Siempre que se ordenara sacerdote, pero al casarse, la madre de Morelos solicitó que el capital pasara a su hijo, quien en el año 1797 se ordenó sacerdote y comenzó a ejercer como párroco hasta que se unió a la rebelión de Hidalgo en 1810. La semana pasada le presentamos un reportaje especial sobre la situación que viven las inmediaciones del lago de Cuitseo. Vamos a esta segunda parte y quiero presentarles a continuación las consecuencias ecológicas, el deterioro, la gravedad que conlleva este fenómeno de las tolvaneras. Aquí se está perdiendo muchas especies animales. Si alguien sabe de lagos en este país y sobre todo en Michoacán, es el doctor Arturo Chacón Torres. Vayamos con él. El lago de Cuitseo adquiere gran importancia para la región, toda vez que contribuye a regular el clima de la cuenca, además de ser sustento y hábitat de diversas especies acuáticas y reserva para aves playeras. Es de resaltar que la economía local depende en gran medida de la pesca, aunado a que la actividad agrícola usa el agua del lago para la producción de maíz, sorgo, avena, trigo y hortalizas. La vegetación que se encuentra en la cuenca del lago se relaciona con la presencia de matorral adaptado a clima seco, mientras que la fauna silvestre se integra por la ardilla de árbol, ardilla de tierra, conejos, tlacuaches, zorrillo, comadreja y otras aves. Las especies endémicas de peces nativos son la acúmara o sardinita, así como charales y peces blancos. De manera personal, cuando terminé mi carrera aquí, realicé mi tesis de licenciatura. Estamos hablando de hace 40 años. Desde entonces hemos estado dando seguimiento a la evolución ecológica del lago de Cuitseo. Cuando yo realicé mi tesis aquí, en esta zona se pescaban aproximadamente 7 toneladas de charal por hectárea, lo cual era un ambiente muy sano y muy productivo. Actualmente no se alcanza ni siquiera algunos kilos, ni siquiera unas decenas de kilos se pueden conseguir en este lado occidental, lo cual refleja definitivamente el colapso pesquero de la productividad pesquera. Como se puede observar aquí, no existen redes, canoas ni actividad pesquera en un área de prácticamente 200 kilómetros cuadrados, que es casi el 50% del lago de Cuitseo, de su extensión. Junto con ello, precisamente la actividad económica ha tenido que derivar ya en jornaleros. Ya no hay una actividad de pesca, sino de las jornadas de albañilería, de jardinería, de otras actividades e incluso usar otros recursos naturales como es la actividad forestal, tumbar los árboles, hacer otro tipo de artesanía o los tulares, que no tienen el mismo beneficio económico que lo que tenía la pesca. Entonces ahora se colecta cuando mucho el mosco, como que se seca posteriormente y se vende como alimento balanceado para pájaros, para pájaros de ornato, de los que tienen mascotas en las casas. Pero también es una actividad muy limitada y que requiere una mayor atención. Ese es el impacto. Pero además de eso, en este lado occidental, todo lo que se tira de Morelia, fluye de la parte central donde la desembocadura del río grande de Morelia, fluye hacia la parte occidental, que es Guandacareo, Chucándiro, Copándaro, Miguel Silva. Y en estas partes se cocerra prácticamente toda la contaminación. Fósforo, nitrógeno, quistes, todo tipo de contaminante, incluyendo los metales pesados, etcétera, que se resuspenden con las tolvaneras. El área de captación de esta es de 3.675 kilómetros cuadrados, en donde se encuentran los valles de Morelia, Sinapecuaro, Indaparapeo y Queréndaro. Este lago tiene forma alargada con una orientación este-oeste. Antes de desembocar en el lago de Cuitseo, se suministra agua de riego al valle de Morelia-Queréndaro. Es importante resaltar que el río grande de Morelia aporta el 43% del escurrimiento total para este lago, y recibe los desechos municipales de la misma, la cual tiene una población superior al millón de personas. Han sido erradicadas algunas especies. Por ejemplo, desapareció el más grande de los charales o el más chico de los peces blancos. Su especie es Quirostoma compresum. Entonces, esta especie fue erradicada por la falta de profundidad y por la evaporación y por la contaminación del agua. La segunda especie que fue erradicada fue lo que era un pariente de la cúmara en Pátzcuaro. En la cúmara de Pátzcuaro es Algansea lacustris. Aquí era Algansea tincela, que era la sardinita de los locales, que también es una carpa mexicana endémica y nativa y que desapareció. La tercera especie fue denominada las lampreas, que tienen una figura como si fueran culebras, que se generaban y se reproducían en el parque del kilómetro 23, el parque Morelos, y a través de los escurrimientos llegaban aquí al lago, también desaparecieron. Han desaparecido prácticamente más de la mitad de las especies nativas y endémicas de aquí. Lo único que queda es carpa y tilapia, que tienen muy bajo precio. Otras especies, bueno, en los tiempos en que yo realicé mis primeras investigaciones, detectamos aquí en la calzada antigua, detectamos la presencia de nutria, también desapareció. Está desapareciendo incluso el tlacuache, están desapareciendo varias aves que vienen aquí precisamente para alimentarse de los peces. Los únicos que quedan son algunos de los borregones, las garzas y las gallaretas, más o menos. Tenemos una especie muy importante que solamente aquí está, que es la mascarita del eje neovolcánico transversal, descubierta y descrita por compañeros nicolaitas de la Facultad de Biología, y que ahora también se ve por la modificación de la beta, se ve amenazada. El problema aquí es que la fauna de peces, la fauna terrestre y la fauna de aves está desapareciendo precisamente por toda esta modificación del lago. Y estamos hablando del segundo lago natural más grande de la República Mexicana. Ante esta situación, este tipo de investigaciones que se realizan en la Universidad Michoacana, buscan contribuir con la estimación del costo defensivo total en la salud al que incurre la población. Asimismo, se contribuye con la realización de acciones que permitan mejorar la situación ambiental del lago, así como conocer el grado de conciencia ambiental y hábitos de protección por el medio ambiente. Cuidar este espacio natural es tarea de todos. José María Morelos y Pavón fue entregado a las autoridades seculares y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Coaccionado por sus verdugos, se retractó a cambio de recibir los sacramentos antes de morir. En 1828, su ciudad natal, Valladolid, recibió el nombre de Morelia. Y en 1869, Benito Juárez decretó la creación del estado que lleva su nombre. Esta semana le presentamos la sección de Movilidad Nicolaita. Estamos con David Alejandro García López, es un estudiante de Colombia y él nos habla sobre la experiencia en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Así lo manifestó. Hola, mi nombre es David Alejandro García López, vengo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente curso en el programa de Contaduría Pública en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero invitarlo también a todos ustedes, estudiantes, que participen también en el programa de Movilidad Internacional para que conozcan nuevos países, nueva cultura y también aprendan este nuevo proceso, que es muy enriquecedor. También quiero invitarlos también a mi país, que lo visiten. Colombia es un país muy diverso también, mucha fauna y flora, también mucha gastronomía para conocer. Y les aseguro que les va a encantar también. Quiero invitar también a todos los mexicanos, en especial, para que conozcan también, no solamente Colombia, sino el resto del país. Y en esta oportunidad también que tienen con el estudio, la Universidad Michoacana, en realidad te cambia también la vida y también te cambia mucho tu perspectiva. Con el objetivo de promover conceptos jurídicos para la prevención y erradicación de la violencia de género, la Casa de Hidalgo, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, la Coordinación de Responsabilidad Social, realizaron el taller Sensibilización sobre la Violencia de Género e Interculturalidad. Esto es un buen momento en el tema de la violencia de género. En otro orden de ideas, en un mismo evento, la Universidad inaugura la Red Sísmica Nicolaita y nuevos espacios universitarios. Así se fortalece nuestra institución. Con la finalidad de proporcionar información valiosa que permita mitigar los daños en caso de algún desastre, fue inaugurada la Red Sísmica Nicolaita, cuyo acto protocolario fue encabezado por el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo y por el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, así como por autoridades estatales, municipales y universitarias. La red de acelerómetros está compuesta por aparatos ubicados en distintos puntos de la ciudad, lo que permitirá detectar movimientos y detectará, además, alertas tempranas en caso de sismo. Al respecto, el rector de la Casa de Hidalgo destacó que este tipo de acciones dan cuenta del cumplimiento en funciones sustantivas benéficas para la sociedad michoacana. En su oportunidad, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, reconoció el avance registrado en materia de protección civil y reiteró su compromiso con la comunidad nicolaita y la educación como el medio para sacar adelante al Estado y al país. En su oportunidad, el presidente municipal de Morelia, Raúl Moronorozco, destacó la capacidad de los universitarios y los felicitó por contar con esta nueva red, única en el país por ser la más instrumentada luego de la que opera en la Ciudad de México. Paralelamente, fueron inauguradas siete obras de infraestructura con una inversión de poco más de 32 millones de pesos en beneficio de la juventud michoacana. En nuestra sección del Deportista Nicolaita le presentamos a continuación a Iris Espitia. Es un estudiante de la Facultad de Ingeniería Química y nos representa en la Universidad en la disciplina del Taekwondo. Mi trayectoria en sí como deportista, pues empecé desde muy pequeña, desde los siete años. A pesar de que es un deporte que al principio piensan que es para hombres, pues podemos demostrar que no. Ha sido un poco complicado competir, pero pues al final de cuentas, pues se logró el objetivo. Saqué medalla nacional en el 2017 en la Olimpiada, fui subcampeona y pues la verdad es mi primer año aquí representando la universidad y para mí es muy importante ya que... Me alegra representar a mi universidad ya que pues vas con el logo de tu universidad y te reconocen y saben que en esa universidad hay deportistas que pues llegan a nacionales. Desde la etapa estatal se puede saber qué universidades participan y qué atletas van y es muy primor, es muy importante pues como para lo personal y en lo largo de tu vida. Que deberían de aprovechar las oportunidades que les brinda la universidad ya que muchos no entran por de que el que dirán o es que no puedo porque la escuela o no me dan chance o es que mi turno, es que lo otro, o sea que la verdad es una muy buena oportunidad ya que a pesar de eso otras universidades reconocen el nivel que tiene la universidad y pues lo ven como un lado bueno de que la Universidad Michoacana tiene un buen nivel deportivo y eso hace quedar bien. Vamos a seguir hablando de estos temas, del lago de Cuitseo, del de Pátzcuaro con el experto que les hemos presentado y sobre todo que hace también nuestro talento universitario. Yo pongo punto final en este momento y me despido. Los veo la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. ¡Suscríbete al canal!